El SENA sigue innovando permanentemente en sus estrategias y metodologías de aprendizaje, en total acuerdo con las tendencias y cambios tecnológicos y las necesidades del sector empresarial y de los trabajadores, impactando positivamente la productividad, la competitividad, la equidad y el desarrollo del país. El Servicio Nacional de Aprendizaje del SENA nosotros sabemos que es una entidad que tiene participación los empleadores, el sector productivo, los trabajadores y el sector gobierno. En el Consejo Regional hay representación de, como le digo, de las diferentes entidades del sector productivo, como ACOPI, como FENALCO, como la ANDI, como la SAC. y de representantes de los trabajadores de la CUT y de la CGT. Por parte de la gobernación, pues también tenemos un representante. Eso sucede en el Consejo Directivo Nacional y Regional. A nivel de centro, tenemos representantes también como expertos delegados en las áreas medulares de formación del centro. Entonces, en este momento, el liderazgo de nuestro equipo del Comité Técnico de Centro, dirigido en este momento por el doctor Ciro Ramírez, se ha proyectado realizar el Comité Técnico de Centro en Ocaña, para estar de cerca con las necesidades del sector productivo y hacer pertinente los programas de formación que tiene el SENA. Asimismo, se está buscando la manera de seguir manteniendo el Tecnoparque. Mantener Técnoparque Ocaña, que ha sido una de las apuestas que se ha ganado la provincia de Ocaña, con su liderazgo y con sus oportunidades en búsqueda de oportunidades de innovación y desarrollo tecnológico. Igualmente, se está trabajando en un proyecto con la Universidad Francisco de Paula, Santander Ocaña, para buscar otro sitio y seguir manteniendo el Tecnoparque en Ocaña. Gracias por ver el video.